Somos la voz de una actividad, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Caminando Jesús por la ribera del mar de Carilea, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban remando sus redes, y los llamó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Sean ustedes bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Encomendamos a todas las personas que se unen a nosotros en la oración a través de Radio Natividad y por las redes sociales, a quienes han venido a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Oramos por la paz de Israel en Jerusalén. También encomendamos el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano, el Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Juan José Ramírez Gil en su sexto día, en trece años de su partida, Miriam Gregorio y Luis Pérez, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, Miguel Ramírez, Pedro Devia. Y por todos nuestros familiares que han partido a la eternidad, también encomendamos a Luis, este joven Luis que falleció en este accidente, para que el Señor le bendiga a su familia, le bendiga en este momento de dolor y a él le conceda el eterno descanso. Celebramos hoy, querida familia, la fiesta de Santiago Apóstol. Santiago, que es hijo de Zebedeo, era hermano de Juan y compañero de Pedro y Andrés, antes de seguir el llamamiento de Jesús, que los convirtió a sus apóstoles, estos pescadores del lago de Genesaret, se habían acercado a Juan el Bautista para escucharlo, junto con Pedro y con Juan. Santiago fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. El año 43 o 44, Herodes Agripa I lo mandó decapitar. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por el Evangelio, fortalece a tu Iglesia con el testimonio de su martirio, y defiéndela con su valiosa protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios, y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiemos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús, y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y a más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, ahora cambia también ahora nuestra suerte. Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postró para hacerles una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sientan, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Así ustedes, le dice el Señor a Santiago, a estos hijos de Zebedeo que estaban allí. Y hoy, queridos hermanos, que celebramos esta fiesta de la Santiago Apóstol, podamos nosotros considerar que la Iglesia es apostólica. Fue fundamentada, Cristo ha querido fundamentarla en los apóstoles. Y por lo tanto, el hecho de que sea apostólica, pues los sucesores de los apóstoles, quienes son los obispos, el Colegio Episcopal, que es sucesor del Colegio de los Apóstoles, pues nos lleva a nosotros a mantener la oración por todo el Colegio Episcopal, por los obispos, porque somos una iglesia apostólica, porque así lo ha querido el Señor. Pero la misión de los apóstoles es una misión de servicio. Aquellos que están de responsables en la comunidad están al servicio. Esa es la autoridad en la iglesia. El Señor lo ha querido así. ¿Para qué? Para que sea una autoridad de servicio, y nos lo dice aquí en el Evangelio. No acaso, queridos hermanos, el Papa, el Romano Pontífice, viene llamado el siervo de los siervos. ¿Por qué? Porque es una autoridad de servicio, lejos de aquella categoría lejana del mundo que lo quieren presentar. Al contrario, los sucesores de los apóstoles ejercitan una misión de servicio a la Palabra de Dios. Y al mismo tiempo, queridos hermanos, nosotros pues estamos llamados a mantener esa unidad con nuestros pastores. Por eso celebramos a los apóstoles, que somos una iglesia apostólica, porque tenemos nuestras raíces allí en los apóstoles, la sucesión apostólica, que es esa cadena que va desde los apóstoles a nuestros días, y por lo tanto, nos mantienen a nosotros en esa tradición viva de la iglesia, en la cual nos mantenemos muy unidos en ese sentir con el pueblo de Dios. Y por lo tanto, nosotros tenemos que seguir orando por la iglesia para que se mantenga muy unida, para que nosotros podernos mantener siempre en esta iglesia que es apostólica, y como así lo ha querido el Señor. Y al mismo tiempo, pues nosotros estamos llamados a ejercitar nuestro deber de apostolado, a anunciar a los demás el Evangelio, a vivir nuestra vocación específica de que estamos llamados a que los demás también tienen ese derecho de conocer la Palabra de Dios. Pero estamos llamados nosotros a predicar la Palabra del Señor. Por eso, queridos hermanos, celebrar la fiesta de Santiago Apóstol nos ha de llevar a mantener esa unidad entre nosotros por los nuestros pastores, para que ellos, como sucesores de los apóstoles, sigan guiando a la iglesia en el camino del servicio, del amor, y en el camino del anuncio del Reino de los Cielos, que nos lleva a todos nosotros a la salvación. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la iglesia. Por la iglesia, para que siga anunciando la Palabra de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pastores de la iglesia, el Papa Francisco, por nuestros obispos, Monseñor Mario del Valle y Juan Alberto, para que el Señor les bendiga y les fortalezca, y puedan seguir ejercitando su misión de servicio en nuestra diócesis, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que aún no han escuchado el Evangelio, para que se acerquen al Señor y puedan encontrar en Él la alegría de haber encontrado a Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, por quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, y familiares nuestros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, por quienes se unen en la oración a través de Radio Natividad, para que podamos permanecer muy fieles, muy entregados a lo que el Señor nos pide, a cada uno de nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. No, Tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, te presentamos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión del apóstol Santiago. Purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente del cuerpo y de la sangre de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le distes como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santiago, apóstol, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente en la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios, ni a ricos, tan solo bien que yo les siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo quieres y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, confortame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus chagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así, queridos hermanos, podamos nosotros permanecer muy unidos al Señor, saber que nos ama, saber que nos acompaña en todo momento. Y esto nos ha de llevar a mantenernos siempre muy unidos a nuestros pastores, en la oración, en sentirnos que somos iglesia apostólica, y que perseveramos muy unidos como iglesia católica, ayudándonos en la oración mutua, en la cercanía. Por eso, recurramos a nuestra madre, bella que es también madre de los apóstoles, que estuvo allí, y que siempre está presente en la iglesia, para que nos bendiga y nosotros podamos ejercitar nuestro servicio con entrega y amor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Dimos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radioactividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.